En este vídeo vamos a ver cómo presentar una solicitud general para trámites desde la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Desde la página de la sede electrónica accedemos a presentar una solicitud general a través de este enlace. Una solicitud general se presenta cuando no hay un procedimiento específico para la tramitación del trámite que queremos. Entonces desde la página principal de la solicitud general obtendremos información acerca de lo que es la solicitud general y podemos empezar la tramitación. Si ya hemos iniciado previamente un trámite de una solicitud general nos da la opción de iniciar una nueva o continuar con la anterior. En caso de que no haya ningún trámite iniciado no aparecerá esta pregunta. Iniciamos una nueva solicitud general y accedemos a la página principal para tramitar la solicitud general. Tenemos que darle a iniciar. Y aquí debemos ir rellenando los campos. Una vez que tenemos los campos rellenos debemos desplazarse. Decidir a qué persona o unidad se dirige esta solicitud. Hay que recordar que los campos marcados con asterisco son obligatorios. Una vez que tenemos toda la información rellena le damos a guardar. En este punto podemos firmar la solicitud, eliminar la solicitud o volver a modificar la solicitud que estamos creando. Vamos a pasar a firmar la solicitud. Y una vez firmado nos permite continuar para el siguiente paso que sería adjuntar documentación. En esta pestaña de aquí podemos seleccionar un archivo para subirlo y firmarlo junto con nuestra solicitud. Una vez que hemos seleccionado el archivo le damos a aceptar. Y en este punto podemos ver el documento, eliminar el documento o firmar el documento. Vamos a firmar el documento. Ya el documento adjunto aparece como firmado. Y podemos, si quisiéramos recibir la firma de otra persona podríamos solicitar su firma. En nuestro caso vamos a continuar con la solicitud. También podríamos guardarla en borrador o cancelarla. Para el siguiente paso, para la presentación hay que continuar. Y ya en el último paso de la tramitación, que es la presentación, aparece un resumen. En el que tenemos nuestra solicitud firmada y la documentación adicional que también está firmada. En este paso todavía no hemos presentado la solicitud y podríamos modificar tanto la solicitud como la documentación adicional que hemos firmado. En este momento, si quisiéramos presentar la solicitud a través de la sede electrónica, le daríamos a este botón, presentar. Si quisiéramos guardarla en un borrador, a este botón. Y si quisiéramos cancelar la solicitud, le daríamos a este botón de cancelar.